¿Qué es la Secretaría de Reforma Agraria? en los conflictos sociales, porque ahora sí, hablando legalmente, nosotros agrariamente ya nosotros estamos, ahora sí, desprotegidos. Ahorita la sociedad, hablando de... Pero no pueden tirar las casas, o sea, tienen que llegar a un arreglo económico. Entonces ahorita estamos... Ahorita es lo que se está haciendo la negociación, tratando de hablar con el dueño, también de la otra contraparte, y no hay controversia en cuanto a entendimiento. La persona lo que pide a lo que nosotros pedimos es muy diferente. Nosotros pedimos el respeto a nuestras tierras, el respeto a nuestro patrimonio. Y el señor lo que pide es que le indemnicen la afectación de su cliente. ¿De cuánto? ¿Cuánto es lo que pide? No, no tenemos idea de a lo que ascienda. Eso ya sería cosas que más adelante se verán dando con el tiempo, de acuerdo a lo que se vaya negociando. Pero es injusto, ¿no? Pues la injusticia existe desde que determinaron la sentencia en contra de un poblado que ya es ya existente. Nosotros ya contamos con servicios de agua, de luz y de varios servicios municipales. ¿Cuántos casos son lo alrededor de cuánto? Radicando en el predio somos 68 familias. ¿Qué extensión territoriales? El terreno en global de lo que se maneja por parte del juicio agrario viene siendo de 134 hectáreas. ¿Cómo se llama el ejido? ¿Ese ejido? Esa ampliación del ejido estero del pantano dado de alta en el municipio como Ranchería El Dorado. ¿Municipio de Cosa? ¿Cosa? Municipio de Cosa. Entonces, más que un desalojo en eso, ¿está llevando como una mesa de diálogo? ¿De acuerdo? Hasta la fecha se han estado llevando el diálogo. Nosotros, el temor que tiene la gente es de ser sorprendido de un momento a otro y nos lleguen a destruir las casas. Porque realmente todas las notificaciones que nos avisan de las fechas señaladas lo indica claramente el documento donde vienen ordenados para romper chapas, candados, cercas y tumbar todo lo que se encuentra al frente. ¿Quién ha promovido este diálogo? ¿Ustedes o la contraparte? Los diálogos se han venido dando pacíficamente de acuerdo a las fechas señaladas de ejecución de parte del Tribunal Superior Agrario. Pero nada más es en esta fecha, ¿no? O sea, hoy, 22 de enero, pueden hacer eso. Ya, por ejemplo, para mañana ya no tendría validez, ¿no? Lo que se levanta en el acta circunstanciada es lo que se lleva nuevamente y llega hasta los Tribunales Superior Agrario. La negociación posteriormente, créeme, que no nos corresponde a nosotros hacerla, sino van a ser las autoridades correspondientes, como son en el estado de Jalapa. ¿Y ustedes están dispuestos a pagar? ¿Cómo van a pagar? Miren, en realidad no podemos hablar de dinero si somos gente de bajos recursos. En ningún momento podemos hablar de que estamos dispuestos a pagar algo si no está a nuestro alcance. Miren.